¡Pero qué verde! ¿Creen que ahora me pueden vencer? Una lente, pero... Atacar la última radio. Me voy a poner. ¡Ah, no! ¿Qué hizo? ¡Bien hecho, niño! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Detente, por favor. Está derrotado, padre. Ya no es una amenaza. No te atrevas a venir por nosotros. No te acerques a ella. No necesito tu protección. No te acerques. No fue más. No... No puedes... Evitarlo. ¿Verdad, madre? No importa... Pero aunque la haga o diga... ¡Nunca! 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 ¡Dejarás de interferir en mi vida! ¡Estaba intentando protegerte! ¡Estaba...! ¡Nunca! He cometido errores. Lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No... No... Por favor. No podemos... Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar... Por toda una vida que me has robado. Yo ya he... Pagado. Ya he pagado. Pero si hay algo... Que te complete... Si al verme muerta... Para que todo se arregle... No te detendré. No sé. No... No... ¿Qué? No. ¡Padre! Te amo. Te amo. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El siglo termina aquí. Tenemos que ser mejores. No, 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 mi niño, mi querido y dulce niño. No, no. Freya, él eligió esto. Haré que padezcas todas las agonías, todas las violencias inimaginables en carne propia. Voy a pasar tu frío cadáver por cada rincón de cada reino y alimentaré a la escoria de Jerhan con tu alma. Esa es mi promesa. Pero te salvó la vida. ¡Me lo arremotó todo! Todo. Todo. Eres un animal. Transmites tu crueldad y tu ira. Nunca cambiarás. Entonces no me conoces. Te conozco bien. ¿Y él? Niño. Óyeme bien. Soy de una tierra llamada Esparta. Hice un trato con un dios que me costó mi alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hell. ¿Esto es ser un dios? ¿Siempre termina así? Sí. ¿Hijos matando a sus madres? ¿A sus padres? No. Seremos los dioses que decidamos ser. Y podemos cambiar. Quien yo fui, no es quien tú serás. Debemos ser mejores. Debemos ser mejores. Bueno. Creo que ahora somos los malos. En sus ojos sí. Pero ella no pudo elegir. Vale pues. Terminemos nuestro viaje mientras tenga fuerza. Sí. Terminicamente sí. Eh, que sabe. No lo entiendo. Sé que salvarla fue la correcta. Pero parecía tan malvada al final. No era malvada. Vase a su hijo. Su hijo. ¿Qué pasa? ¿Por ultima vez de ti? ¿Por qué? 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 Estamos cerca ¿Y? ¿Qué estamos esperando? ¿Estará lejos? Ya veremos Mira, mira Quiero decirles algo antes de seguir No necesitan que una cabeza en descomposición arruine el momento ¿Qué tal si los espero aquí? Esto es entre tú y el niño Cierto Pero si alguien te encontró Por los tersos cántaros de Lady Sif Lo han conseguido Lo siento Teníamos que verlo No, 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 no Malditos Bien Piden la cabeza hasta que volvamos Puedo hacerlo No, no puedo hacerlo Malditos De acuerdo Listo Listo No fuimos Tengo miedo acá, me tengo miedo a la gente No te alabes ¡No miedo! Estoy esperando que llegue a nacer alguien, me golpe ¡Mira! ¡Los dedos del gigante! ¡Veo el pico más alto adelante! ¡Está ahí! ¡Lo hicimos! Así es Dale, pero No me diga que este es el final, por fin ¿Qué haces? No tengo nada más que ocultar ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca No, no tengo nada más que no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debería sentirlos, pero no es así. Este lugar está muerto. ¿Qué le pasó? ¿Por qué madre nos envió aquí? Por cada pregunta que respondemos aparecen dos más. ¿Qué pasa? 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 ¿Puedo ir a ver la derecha? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que... Madre era una gigante Así que soy mitad gigante, mitad dios ¿Y en parte mortal? Sí Solo queda una cosa que no entiendo Mi nombre en la pared Los gigantes me llamaban... ¿Loki? ¡Loki! 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 ¡Ya! ¡Loki! 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 ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? No es el nombre de un dios No, era un soldado, un espartano ¿Un gran guerrero? Todos los espartanos somos grandes guerreros Entrenamos desde la cuna Nuestras vidas eran la disciplina El deber, la batalla y la muerte La vida era gris y la recibíamos tristemente Pero Atreus de Esparta no era como el resto Siempre sonreía, incluso en los peores momentos Era feliz Nos inspiraba a pensar que, aunque fuéramos máquinas de guerra Había humanidad, bondad, en nosotros Interesante Cuando llegó el momento de dar su vida en batalla Su sacrificio salvó a muchos Y cambió el destino a nuestro favor ¡Gracias! 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 ¿Por qué?